Yo te dije y molesté un montón en el día de hoy, quiero saludar y agradecer a la parte de prensa de Argentinos por la educación porque estaba muy interesada en hacer esta nota que tiene que ver con una información que sacaron hace, si no me equivoco, hace 10 días atrás sobre la inversión en educación, el financiamiento educativo en el país. Argentinos por la educación hoy nos acompaña y vamos a hablar justamente con Martín Natal, quien fue, perdón, Nistal, lo estoy mirando mal acá en la computadora, me da mal la sombra, que fue parte de esta investigación. Algunos números que son muy complicados. Te adelanto, de 24 provincias, 12 bajaron la inversión en el financiamiento educativo. Martín, ¿cómo estás? Martín Nistal, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso y Sofía Drey te saludan aquí en Tercer Tiempo de Comedios. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Martín. Si no me equivoco, creo que nos conocemos. Nos habíamos visto en algunos que otros eventos. El último, si no me equivoco, fue en CPEC. ¿Puede ser? Puede ser, no sé. Creo que sí. Creo que una periodista Bacher nos presentó, si no me equivoco. Martín, bueno, vamos a hablar de estos números tan complejos y me gustaría que podamos hacer una descripción de lo que significa este informe y el impacto que tiene y que podemos ver hoy en la educación. Bueno, como bien dijiste, con este informe que hicimos junto a Javier Curcio, que es investigador de la UBA, buscamos reconstruir las series de inversión educativa a lo largo del país. Todo esto contextualizado en dos cosas. La primera es que tres de cada cuatro pesos que se invierte en educación lo ponen las provincias y uno de cada cuatro pesos los pone en acción. Entonces, por eso es muy importante ver qué está pasando en las provincias. Y otra parte muy importante, y también de la mano de un informe que hicimos hace un tiempo, es que en Argentina tenemos metas de financiamiento educativo desde el año 2006, donde está el famoso 6% del PBI que hay que invertir en educación, y hace mucho tiempo no cumplimos. Desde que tenemos metas la cumplimos solo tres veces. ¿Y de cuándo no las cumplimos, Martín? Bueno, el 2015 fue la última vez que la cumplimos, también la cumplimos en 2009 y 2013. Entonces, hace mucho tiempo que no cumplimos las metas de educación. Entonces, todo ese contexto, dijimos, bueno, a ver qué está pasando en las provincias y por qué no se está cumpliendo esto, y bueno, contextualizaron eso. Entonces, vemos que la mitad de las provincias redujeron su esfuerzo presupuestario, que significa que produjeron la proporción de su presupuesto que le dedican a educación entre el 2004 y el 2021. ¿Y por qué se redujo? Porque estamos diciendo, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires se redujo, que fue, si no me equivoco, es la ciudad donde más se redujo la inversión en educación. Exactamente, es la ciudad que más se redujo y seguido de Mendoza. Y seguido de Mendoza. Y este financiamiento o desfinanciamiento que más se redujo, ¿por qué fue? Bueno, ¿en dónde se ejecutó, digamos, fue a salud, fue, no sé, a infraestructura? ¿Se sabe eso? Bueno, por supuesto que sería súper interesante saber a dónde se va la plata, pero sí, los presupuestos provinciales se dedican a educación, también se dedican a salud, a seguridad, a transporte, entre otras cosas. Y bueno, por supuesto que cada provincia tiene la autonomía para decidir en qué va a gastar. La ley de educación nacional dice que tiene que dedicarse el 6% y ese 6% sale de nación más provincias. Todos juntos tienen que llegar al 6% del PBI en educación. Pero la ley nunca dice cuánto tiene que poner cada provincia. Entonces las provincias pueden poner lo que quieran, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que la plata pudo haber ido a cualquier otra cosa, pero sí sabemos que la mitad de las provincias, educación fue perdiendo terreno en términos de esfuerzos presupuestarios. ¿Y por qué en términos de esfuerzos presupuestarios? Porque en este indicador, y pusimos muchos otros indicadores, vemos qué proporción del presupuesto, de su presupuesto provincial o jurisdiccional, se dedica a educación. Sin embargo, los presupuestos provinciales fueron creciendo, ¿no? Entonces vemos que en muchos casos los presupuestos fueron aumentando desde el 2004 hasta el 2021. La cantidad de plata que se le dedica a educación fue aumentando. Sin embargo, la proporción del presupuesto va bajando. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto tiene que ver, y mucho se habla con respecto al tema de la coparticipación? ¿La inversión que tienen que tener en educación es presupuesto propio o mucho deviene de la coparticipación? Bueno, la coparticipación toca mucho de los presupuestos, ¿no? Y atravesa, digamos, atravesa las macrofinanzas de todo el país, no solo de la Ciudad de Buenos Aires. Y, digamos, es una regla establecida, ¿no? Que, o sea, podemos estar o no estar de acuerdo, pero, digamos, es algo que sucede todo el tiempo, ¿no? Entonces las provincias viven, o sea, todas las provincias viven o afectadas o gracias a la coparticipación, pero, digamos, es algo establecido. Y que no tuvo muchas variaciones en el tiempo. Entonces, sí, la Ciudad de Buenos Aires es una de las que se ve perjudicada. En el otro extremo podemos tener, o sea, Formosa, que recibe buena parte de sus ingresos por coparticipación. Entonces, sí, por supuesto que juega acá. Sin embargo, hay que marcar que cuando miramos el total del presupuesto que se dedica a educación, digamos, esas platas ya vino de coparticipación y, digamos, la podés destinar de donde quieras, ¿no? Entonces, sin mirar de dónde viene la plata, la torta la reparte cada uno como quien. En el caso de la ciudad que menos invirtió en educación, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿fue desde cuándo, Martín? Bueno, cuando vemos la serie de la evolución de este indicador para la Ciudad de Buenos Aires, vemos que para el año 2004 el 25,5% del presupuesto se dedicaba a la educación y eso fue redugiéndose sobre todo a partir del año 2012-2013, donde la Ciudad de Buenos Aires fue tomando algunas responsabilidades que antes no tenía, ¿no? Como, por ejemplo, el famoso caso de la ciudad, el subte. En muchos de esos casos también, bueno, hay ingresos también aparte de eso, pero la ciudad va tomando ciertas responsabilidades y a partir de ahí se ve una reducción en la proporción que se destina a la educación. Estamos hablando con Argentinos por la Educación, Martín Nistal, que es parte de, justamente, conjuntamente con la UBA, de esta investigación que tiene que ver como foco a la educación. ¿Vos sabés, Martín, que hace un tiempo escuchaba una nota que le habían hecho al jugador Tevez, que decía que le costó mucho el idioma cuando estuvo, acá me va a ayudar mi compañera, especialista. Cuando estuvo en Inglaterra. Cuando estuvo en Inglaterra. En el Múnich, ¿no? Manchester. Ah, en el Manchester. Manchester City fue. Exactamente. Yo la vi a la nota y soy muy fanático de esa parte. Ah, ¿sos de Boca? Soy de Boca, soy de Boca. Ah, ¿sos del club? Bueno, bueno, bueno. Acá somos las dos, somos de Boca. Escuchá, Martín. Y entonces él planteaba algo que, la verdad, lo dijo con una extrema sinceridad, pero fue un tema muy alarmante. Dijo, yo no sabía leer. A los nueve años no sabía leer. Y por eso le costó mucho. Cuando él estudió, si no me equivoco, estaba otro formato de educación, ¿no? Estaba la famosa polimodal, que algunos dicen tanto daño hizo a la Argentina. Y por el otro lado tenés Finlandia, que te dicen que los pibes empiezan a leer recién a los siete años, pero hay un sistema que invita y convoca, porque los padres, qué sé yo, en vez de ir a un bar como vamos acá en Capital, van a la biblioteca a llevarse un libro para la casa. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede que un pibe no sabe leer a los en tercer grado, que un pibe como Tevez te dice, yo era adolescente y prácticamente no sabía leer, y cuando me hablaron de los verbos en Inglaterra dije, ¿qué verbos? No sé ni uno. Haceme como una descripción de esto que yo te estoy diciendo. Ayudame a pensar. Bueno, nosotros recibimos muchos informes, llevamos más de 120 informes aproximadamente, describiendo la realidad educativa en el país, y este año estuvimos trabajando mucho también en una campaña por la alfabetización inicial, que tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo, y eso en base a un dato que nos llamó mucho la atención, que sale de las pruebas ERCE, que son unas pruebas que toma la UNESCO, para chicos de tercero y sexto grado. Y en esas pruebas de tercer grado, Argentina mostró que la mitad de los chicos no podían comprender un texto adecuado para su edad, y que además Argentina estaba compitiendo con países que no son parecidos a Argentina, que son países más pobres, con mayores problemas sociales, con mayores niveles de pobreza, como son El Salvador, Honduras, países realmente muy pobres, y que los países que sí son parecidos a Argentina, como pueden ser Brasil, Uruguay, si querés, tenían niveles educativos bastante mayores que los que alcanzaba Argentina. Perdón que te interrumpa para seguirte y tratar de comprender en profundidad. ¿Solamente estas pruebas se toman a colegios públicos? No, no, todos los chicos del país. ¿Y cómo es? ¿Es aleatorio o cómo se dirigen los colegios? Sí, sí, se elige una muestra representativa de cada país y se toman las pruebas. ¿Y quién lo elige? La UNESCO desarrolla las pruebas. No, no, pero digo, ¿quién elige los colegios? Sí, la UNESCO hace el muestreo de escuelas para cada uno de los países, de forma aleatoria, para que sea representativo del país. Bien, bien, bien. Y así tener resultados. Bien, te interrumpí, pero bueno, me parecía interesante. Y me decías, Martín. No, y bueno, Argentina no solo tiene niveles muy bajos comparativos con países parecidos a la región, sino que viene retrocediendo en el tiempo, lo cual muestra que venimos perdiendo lugar en los aprendizajes, lo cual es un problema, ¿no? Y también vemos que la desigualdad atraviesa al país. También mostramos en un informe anterior, prepandemia incluso, donde los resultados, que solo 16 de cada 100 chicos llegaban al final de la secundaria en tiempo y forma. ¿Qué significa tiempo y forma? En tiempo significa sin abandonar ni repetir nunca, en forma significa sabiendo lo que tienen que saber de lengua y matemática. Entonces, solo 16 de cada 100 llegaban al final de la secundaria. Habían hecho toda la trayectoria escolar, digamos, en tiempo y forma. Y era muy poco, ¿no? Y en algunas provincias era más llamativo y muy atravesado por las desigualdades geográficas que tenemos en el país, por las desigualdades socioeconómicas, donde obviamente las provincias más ricas eran las que mejores resultados tenían y las provincias más pobres eran las que peores resultados tenían. Martín, Sofía es mi nombre, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Sofía? Bien, no sé si esta pregunta es correspondiente o no, pero me intriga porque siempre me generó dudas en cuanto a la educación Waldorf. Digo, ¿cómo encajan todos estos parámetros? Porque, digo, el método de enseñanza es distinto. Sara recién daba el ejemplo de que Tevez decía que a los 9 años no sabía leer. Y, por ejemplo, en muchos colegios Waldorf, ya a los 9 años estás posiblemente en tercer grado y estás todavía en proceso de aprendizaje de lectura. ¿Cómo cuenta eso en los balances y en los análisis? Bueno, en Argentina la mayoría de las escuelas son comunes y los métodos de enseñanza tampoco están tan claros y no suele ser tan obvio como es que se enseña, ¿no? Bueno, siempre cuando se caracteriza así, bueno, no sabemos bien cómo se está enseñando en Argentina, pero sí sabemos que los resultados no son acordes a los que deberíamos tener, ¿no? Acordes al país que tenemos. Digamos, de vuelta, nos comparamos con países de la región y no nos comparamos como en las pruebas PISA que nos comparamos con Finlandia, por ejemplo, donde obviamente vamos a tener resultados mucho más bajos porque son países mucho más desarrollados en un montón de otras dimensiones y donde sabemos que las trayectorias educativas en Argentina y en el mundo suelen estar muy atravesadas por desigualdades socioeconómicas o por otras cuestiones que no son educativas. Entonces, bueno, por supuesto que más allá del método de enseñanza de las Waldorf o no, los resultados ven que muestran en que Argentina tiene un problema generalizado de aprendizajes y que no es un caso particular de algún sector o algo, sino que es algo generalizado que sucede en Argentina. Sí, de hecho, dan cuenta de eso cuando los chicos entran, sobre todo, a la Universidad de Buenos Aires, al CBC. Sí, tal cual. Los aprendizajes se ven afectados durante toda la trayectoria escolar. Como te decía, 46% de los chicos, casi la mitad de los chicos, en tercer grado no pueden comprar un texto. Cuando vemos al final de la primaria y este indicador de tiempo y forma que les contaba antes, al final de la primaria y con las pruebas a aprender, que son un poco menos exigentes, si querés, de alguna manera, que las pruebas internacionales, nos muestran que 43 de cada 100 chicos llegan al final de la primaria en tiempo y forma y ese número se va a 16 de cada 100 al final de la secundaria. Y por supuesto que eso se arrastra en la universidad entre los que llegan, porque después vemos que los que llegan a la universidad también están muy atravesados por las desigualdades socioeconómicas, donde los más ricos llegan en mayor proporción a la universidad y los más pobres en menor proporción. Entonces, las desigualdades socioeconómicas en Argentina atraviesan todas las trayectorias escolares y lamentablemente no estamos pudiendo remediar eso. ¿Qué falta, Martín? Bueno, como te decía antes, la mitad de las provincias redujeron los esfuerzos presupuestarios dedicados a la educación. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos por esto, que la educación sea de importancia para alguien y en particular para los gobiernos. Pero no quiero responsabilizar solo a los gobiernos que en educación son de distintos colores todo el tiempo porque las trayectorias escolares son largas, entonces pasan muchos colores políticos y está descentralizada, entonces las provincias también tienen distintos colores políticos, sin embargo, en la mitad de las provincias se redujo el esfuerzo presupuestario destinado a la educación. Y creo que son cosas que no nos podemos permitir con estos resultados que estamos teniendo y sin embargo lo estamos haciendo. La educación pierde lugar en los presupuestos de las provincias. Y después tiene que ser un tema, ¿no? Siempre que se habla de educación, siempre que se le preguntan las prioridades a la gente. Educación no suele ser una razón importante, en los medios en general no se suele hablar y celebro que estemos hablando de esto ahora, pero no suele ser un tema fundamental. Entonces otra tarea de Argentinos por la Educación es que se hable de esto basado en evidencia y que podamos discutir temas de forma rigurosa. Lo dije hoy en el... Hoy es el Día del Periodista y lo dije hoy arrancando el programa. Feliz Día a todos. No, digo, por el tema de la gran tarea que tenemos los medios, si hablaríamos un poco menos de, por ejemplo, de los políticos y hablaríamos más de lo que no hacen o de lo que estarían haciendo más allá de las internas narcisistas que tienen, y exigiríamos que nos digan qué vas a hacer en educación, que nos digan de qué manera lo van a hacer, cómo lo van a implementar, educación como salud, como salud mental, otro gran pendiente, ¿no? Pero nosotros tenemos una gran tarea, como bien dijiste vos, hoy lo dije también al inicio de este programa, educación es un tema de agenda sensible, y lo ocupan, hacen algún suplemento una vez cada tanto. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo, sé que tienen una... ¿Querías decir algo, Sofía? No, 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 está bien. Hay una investigación ahora en breve también que está por salir calentita ahí, así que vamos a estar también acompañando. Este fin de semana vamos a escribir sobre educación, el gran pendiente, más allá de la interna de Juan o de Pedro, es el gran pendiente en la Argentina, el gran pendiente en la Argentina, para mi criterio, hace como tres décadas, no es de ahora, es un gran pendiente. Así que estamos hablando justamente y despidiendo a Martín, Nistan, encargado de esta investigación de Argentinos por la Educación. Martín, cerrar la nota como te guste. No, no, muchas gracias a ustedes por dedicarle espacio a estos temas, creemos que es súper relevante, y sí, desde Argentinos por la Educación, cada 15 días publicamos una investigación nueva sobre algún tema relacionado a educación con este objetivo, de que se hable y se hable con evidencia rigurosa. Exactamente. Que sea noticiable. Estaremos hablando nuevamente en estos días antes del viernes y que sacan un informe sumamente interesante. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Muchas gracias.